Llega arriba, va a salir de la trampa, caile, caile, caile Podieron, caile Buena No me gustan, no me gustan estas decisiones Estas metidas de patas yo no las tolero Yo pienso que los creadores de Fortnite no juegan el juego No, no lo juegan Solamente los testers y los que programan, que tienen que jugar porque están obligados Porque tienen que ver si funciona Algún cabrón ahí en su casa, algún cabrón ahí en su casa Oye, y si hacemos tal cosa Y si le metemos mocos a esta mierda Vamos a meterle mocos, puñeta Y si hacemos que el avión esté Y si metemos una espada Hasta que de momento de los 8 millones que juegan Son 8 millones o billones Si, billones, cabrón juega todo el mundo el juego Cabrón todo el planeta Mira, he dicho conmigo Toma, mira lo que tengo para ti Te voy a dar a escoger Quédate a un poquito de distancia Que la quiera, José Abro las dos Abajo Cofre, abajo ¿Oíste? Es que sea la última vez, ¿oíste? Payaso Pompales, pompales épicas conmigo ¿Alguien quiere la bomba? Tengo una, tengo una Para poder con biel Ah, y yo, me voy en aquí Y Dani tú también Ah, yo no quiero tener la fama esta Cambio una fama violeta con alguien Aunque sea una M4 Gris Yo tengo una M4 Gris Ah, se la voy a meter por culo No se la voy a cambiar por eso, cabrón Que se creen Yo tengo una pompa violeta desde acá, pero bueno No quiero eso, tengo una pompa azul Digo, una táctica azul No, la táctica gris es mejor que la azul Está bien, pero no la tengo, cabrón ¿Qué quieres que haga? Aquí, yo la tengo Una táctica gris es mejor que la azul Bueno, por el daño ¿Quieres la táctica gris yo? No, tía, no me quiero ahora No se supongo que mientras más suba el color mejor sea Que jodido tiro Me dispararon, me hablo cabrón De arriba, de arriba De vikingo, de vikingo Me dispararon a mi también Mira, 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 mira mi vida Te va a dar, te va a dar ahí Está allá al frente el cabrón Que jodida puntería Siento en ese sentido Míralo, 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 míralo como me los pega Anda por carajo Me acabo de poner un escudo Anda por carajo, mira mi Eso no es la del malo, ¿oíste? ¿Sabes lo que es eso? Esa es la pistola que la haga No, ese es el rifle con mira Es con lo que nos está dando Y vienen para acá cabrones Se bajaron, se bajaron, se bajaron Miren por ahí Yo tengo jumpa, yo tengo jumpa Porlo, vamos por carajo Ah, no tienen escudo Venga, venga, venga Uh, le quité el 41 Le quité el 41 Bueno, bueno, bueno No cabrón Ay, vile, casi le lo jumpen Mira, mira, mira Uy, carajo Jumpa, 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 jumpa Que vienen para acá, jumpa No lo veo, cabrón Corre, corre No se, no se queden de frente a ellos Porque nos van a joder ¿Qué? De hecho tiene, te lo dije Anda por carajo Esa es la R con virilla Vamos a cogerle Vamos a subirle por aquí Para el high ground Y los matamos desde aquí De hecho si me están dando, cabrón Venga para allá Me quitaron la mitad del escudo ya Cabrón, me quitaron la vida Claro lo son Esto es que tienen Cabrón, hermano No están en zona No están en zona No, o sea Podemos ver ahí ¿Y por dónde, carajo? ¿Tuviste la vuelta? Por el borde, por el borde No, yo no di vuelta ninguna ¿Tienen un ristubo? Ellos tienen ristubo Ellos tienen ristubo, cabrón Ellos sí tienen ristubo Corren Ahí para el bosque, ahí para el bosque Corren Únete, únete, únete Estoy contigo, Kit Kit, Kit, Kit Los cajeron encima, José Avión, 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 cabrón Nos jodimos Sube, Kit, sube, sube, sube José, José, arriba de ti Ah, no tengo material de maricón Sí, tengo, tengo, tengo Yo tengo, yo tengo Sube, sube, sube No, cabrón, me buggeé Me buggeé Ah, loco, bajo Matara A pico Carajo, está Le quité 50 de vida 50 de vida José, es tuyo, José, es tuyo Voy para allá abajo, maldado Abajo, abajo Ahí arriba, arriba, arriba Sí, sí, ahí Una dinamita para allá abajo Está allá abajo, ¿lo ves? Mira, a ver si te la puedes colar Cuélasela Cuélasela ahí abajo Cuélasela ahí, ahí Cuélasela, cuélasela Uy, se la colaste Ay, se cayó Vamos Cabrón Está con José, está con José ¿Cómo se golpea ya? No se atras Oye, que lo matan No puedo hacer nada, mané Estoy flotando en el aire Se mataron Ahora ellos quieren un RPG Carajo, maricón, ¿y este tipo? Arriba ¿Y Dani? ¿Oye otro? ¿Oye otro? ¿Oye otro? ¿Y Dani? ¿Oye otro? ¿Oye otro? Se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Buena, buena, buena Lo pinchaste Abajo No, tengo materiales Me cae abajo Debajo Se está escondiendo, mano Se está escondiendo Ten cuidado Toma 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 Aboja de ti, cabrón Tiene materiales, sí, bicho Es malo, es malo, es malo Toma, cabrón Gediome, 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 gediome ¿Qué tal, bicho? Tiene luz No, no, no Tengo materiales, mano Tranqui, tranqui JUPING Cabrón, Pacoismo Está en zona Casi Tiene materiales, cabrón Mira el jodido maestro Entre tú y yo, cabrón Sí, sí, yo sé No tengo más na No tengo más na, maricón ¿Para dónde nos vamos a ir? Le es la pregunta ¿Para acá, Gil? ¿Llegamos? ¿No llegamos desde aquí? No Como lo has dicho antes Construía, maricón Bueno Pero no sabía si íbamos a coger altura Yo no tengo naiple Así que de nada me vale la altura Yo tampoco tengo No, pero está bien Ya Pues vamos a dar la vuelta entonces Y nos paramos No, mentira, eh Nos vamos a quedar aquí Esta es la zona corta Esta es la que más se tarda Vamos a dejar que cierre Y cuando estemos ahí encima de la zona Brincamos para la zona Yo lo que voy a hacer Es que le voy a poner aquí un pisito No se lo voy a hacer Mira el naiplecito no viene nada mal Esa es chomano, bien brutal Vean la casa al lado, ¿no? Vean la casa al lado, ¿no? Ya, me abre la sombrilla, maricón Y gasto uno bien cabrón ahí Sí Esa es la mierda Cuatro segundos A ver si me consigo un enlace La tormenta viene más rápido De lo que esperaba Vamos para dar la vuelta para acá Para este lado Para aquí Que es lo más frente Esa que estéis aquí encima de nosotros Para cubrirle el cuido del brinco Con la tormenta Cuando toca esta pared Anthony se está tomando los gatos Eso lo ve y cuesta Ay, qué caro fue eso Ay, Dios mío Agasta, culo Fuimos No sabe usted Uff, no me gusta eso Ayajiba, pero para nada No está en zona Así que estamos bien Vamos a cubrirnos aquí adentro Sígueme Vamos a usar el Esta altura Aquí por lo menos Para defendernos No hay nadie por ahí Estamos bien Están peleando Están peleando por Lulek Sí, sí, lo sé Pero no vamos a Bueno, ¿quiereis ir para allá? Gol Ya La jugada de inteligencia Anthony Mira, al fin y al cabo Decidieron lo que iban a hacer mañana No Carajo A jugar Fortnite A mí me huela que vamos a jugar Fortnite A mí también ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí con lo que tú quieras hacer en ver A mí me da igual Es que no tenemos sniper No podemos jugar la distancia Tenemos que ir para allá Que a este ya entres en una trampa Porque una bomba Una bazooka te dejó de ahí bien cabrón Lo mejor que podemos hacer Es intentar correr la altura Y pillarlos cuando ven entrando a la zona Y tirarle un misil Lo más que le podemos hacer Son dos contra ahí Dos contra Esperemos que no Ah, espérate, no No Ahora se está balanceando la business esta Son dos contra dos Vamos para la otra montaña Vamos a coger la altura Vamos a intentarlo Hasta ahora son dos contra tres No te quedan yo Eso mismo Eh, eh No, son dos contra dos No, son dos contra tres Estamos bien Déjalo que peleen Vamos a coger la altura por aquí Están peleando los veo Pero no tenemos sniper No vale la pena Aguántate Vamos a coger la altura Y lo esperamos aquí ¿Tiene balas de bazooka? Tengo tres Buena cabrón Buena ¿Qué hiciste? No sé si la escuchan Pero Eh, ponle una trampa Ponle una pared por los dos lados No, está bien, está bien Ya No se van a dar cuenta Tierraza Tierraza Sube, sube, sube Va a papillarlos cuando vengan para la zona Corre, ya está subiendo Están subiendo Estos cabrones Van a querer subirla aquí arriba ¿Saben qué? Mira la ahí No, sí, mira la ahí Mira la ahí ¿Esa trampa la pusiste tú? ¿Dónde estaban? Sí, fui yo Mira la ahí arriba de la estructura Está bien Están fuera de zona todavía Mira la ahí Los veo, los veo Pero no voy a disparar Porque no tengo un sniper Si yo tenía un sniper Me viola Ellos tienen que... Ahí vienen Espérate, espérate Escóndete Espérate, espérate Vamos por la trampa Van a comerse la trampa Tú veras No, uno paró ahí Y el otro por acá No, cogieron otra montaña En serio Pero si no está en zona No, pero si no está en zona ¿Qué carajo hacen? Me escondo, me escondo Escóndese, escóndese Van a ver la trampa Van a ver la escala Y van para la trampa ¡Jupi! Cabrón con el Cuaddon Chill Con la curva de Cuaddon Chill Sí, pero si tienen... Si ven la rampa Van a subir por ahí mismo Boquillado Pero gastos materiales Es buena idea Los veo Están odiendo ahí en la montaña Están mirando para acá Pero no ven Es que son hackers Son hackers Son hackers Y también se quitan en zona Ahí van Está bien Tenemos la zona Nosotros Véralos Véralos tú Que nos vayan a intentar Tirarse para la zona ¿Tú tienes paracaídas? Ay, Vicen Escucha Y Dani, échate un poquito de frente La última hora nos caemos encima Por arriba Están por la derecha Tiene que estar abajo de ti Los veo, los veo Están en la casita esta Mira los ahí Creo que vieron aquí Dani Sí No, no, no Va para la jampa Va para la jampa Sí, pero brincaron por encima Cayeron arriba Cayeron arriba Cayeron la trampa Cayeron la trampa Cayeron 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 Buena Derecha Aquí Dani, derecha Deja que es tu madre La derecha que es, ten cuidado John, a la derecha, ten cuidado A ver si le hago el predict y se la meto Toma, 116 Cómo, marica Ahí es, ahí es El otro, el otro abajo El otro abajo Este es de nosotros, Corlo Píllenlo, píllenlo abajo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Subiendo Eso es tuyo, eso es tuyo Se la ha guiado He jugado muchachones Un poquito de saxofón aquí para Llevando He jugado muchachones He jugado muchachones